Aquí la única manera es trabajar, chino, trabajar, darle para adelante. Y no enjaranarse. No enjaranarse porque ahorita el dinero está difícil, está difícil ganárselo. Trabajando, cuando hay trabajo, cuando no, no. Cuando no hay trabajo, ¿qué hay que hacer para no seguirse enjaranando? No enjaranarse, así de simple. Pienso que enjaranándose más para seguir, para salir de esa deuda. Pero y las aranas que se enjaranó para salir de las aranas que tiene, ¿cómo le haría? Pues no sé, no le hay una solución. Y entonces para Estados Unidos. Muchísimo Dios, esconderse. ¿Por qué? Son bromas. ¿Cómo le hace el hondureño para salir de esos tontos? Trabajar, para poder generar ingresos y cancelar todo eso que estorba, la deuda. De sus deudas, trabajando de 6 a 6. Y no enjaranándose. Exacto. Si gana 100, gasta 80 y guarda 20. Eso digo. ¿Sí? Porque si usted invierte más de lo que gana, siempre va a seguir enjaranado toda la vida. Endeudado siempre. Algunos dicen, me voy para Estados Unidos. No, Estados Unidos no es la solución. Aquí hay trabajo en Honduras. Gracias. Gracias.